Pero yo creo que hay dos visiones de la paz. Una visión desde nosotros que queremos que la paz llegue al territorio porque queremos vivir tranquilos, porque no queremos que los territorios nuestros sigan siendo, digamos, campos de guerra. Pero hay otra visión desde la institucionalidad y es la paz para avanzar el modelo económico, para que las empresas avancen con sus explotaciones donde antes nunca habían podido llegar y no habían podido llegar porque había conflicto armado, porque los actores armados estaban ahí. Entonces dicen, ah, bueno, vamos a hacer la paz para avanzar con la locomotora minera, para avanzar el modelo minero extractivista. Y eso necesariamente implica que como comunidad vamos a seguir luchando y defendiendo nuestros territorios. Y eso necesariamente va a seguir siendo una situación de riesgo para nuestras vidas, para nuestra gente, para nuestras comunidades.